de este bello estado San Luis Potosí y es que en la zona de 13 grados centígrados a la mínima en la zona del altiplano tendremos 29 grados centígrados a la alta con 15 grados centígrados a la baja en nuestra zona media con probabilidades de lluvia tendremos 28 grados centígrados a nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado probabilidades de lluvia con 24 grados centígrados como temperatura máxima y 11 grados centígrados como mínima en el altiplano potosino un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y 14 grados centígrados que estaré proporcionando las cuatro regiones en la zona centro tendremos una temperatura de 24 grados centígrados a la alta con un cielo con probabilidades de lluvia y tan solo 11 grados centígrados como mínima en el altiplano potosino un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados a la alta situación del clima que estará presente en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado probabilidades de lluvia con 21 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 10 grados centígrados como temperatura mínima en la zona del altiplano potosino un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 16 grados centígrados como temperatura mínima en la zona media probabilidad de lluvia con 29 grados centígrados como temperatura máxima En nuestras cuatro regiones potosinas, y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado, probabilidades de lluvia con 25 grados centígrados a la alta y 14 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino tendremos un cielo parcialmente nublado con 30 grados centígrados de temperatura a la alta y 15 grados centígrados como mínima. En la zona media, probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados a la alta. Muy buenos días, mi gente bonita, ¿cómo venciste en esta mitad de semana? Espero que con toda la energía de conocer cómo estará y platicarte que en la zona centro de nuestro hermoso estado, probabilidades de lluvia con 21 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 10 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino, un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 16 grados centígrados. A la alta y tan solo 11 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino, 29 grados centígrados a la alta con un cielo parcialmente nublado y 14 grados centígrados como mínima. En la zona media, con probabilidades de lluvia igualmente que aquí en el centro, 29 grados centígrados a la alta y tan solo 17 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 15 grados centígrados como mínima. En la zona media, probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 17 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina, para que estos municipios se preparen porque la tormenta se estará siendo presente y el bochorno igualmente con 33 grados centígrados como temperatura máxima. 11 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino, un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 14 grados centígrados como mínima. En la zona media, igualmente probabilidades de lluvia, 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 17 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina, el bochorno se estará siendo presente igualmente que la tormenta con 34 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 22 grados centígrados como mínima. Hasta aquí mi reporte, más centígrados como temperatura máxima y tan solo 15 grados centígrados como mínima. En la zona media, igualmente que la zona centro, probabilidades de lluvia con una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una temperatura mínima de 19 grados centígrados. En la zona de la huasteca potosina, la tormenta se estará siendo presente con 32 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 23 grados centígrados. Es todo de darte a conocer cómo está el clima en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro de nuestro hermoso estado, probabilidades de lluvia con 21 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 10 grados centígrados. En la zona del altiplano potosino, un cielo parcialmente nublado con 28 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 16 grados centígrados como mínima. En la zona media, igualmente que la zona centro, probabilidades de lluvia con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 18 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina, para que estos municipios se preparen con su debido paraguas, porque la tormenta estará invadiendo estos municipios con 33 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 23 grados centígrados. La información correspondiente del clima en este inicio de mes. Déjame platicarte cómo estará el clima en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro, probabilidades de lluvia con 25 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 14 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosina, un cielo parcialmente nublado con 30 grados centígrados como temperatura máxima. Ya te imaginarás el calorcito que se estará presentando y tan solo 15 grados centígrados como mínima. En la zona 18 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina, 34 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 21 grados centígrados. Más adelante te estaré contando cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas. Para que no te despegues, yo soy Deyanira Mendoza y continúa con nosotros. Dejarte cómo estará el clima en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro tendremos probabilidades de lluvia con 25 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 13 grados centígrados como mínima. En la zona del altiplano potosino, un cielo parcialmente nublado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 16 grados centígrados como mínima. En la zona media, la probabilidad de lluvia igualmente que en la zona centro, 29 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 18 grados centígrados como mínima. En la huasteca potosina, la tormenta se estará siendo presente con 33 grados centígrados como temperatura máxima y tan solo 23 grados centígrados como temperatura mínima. Pero te continúas con nosotros para mantenerte informado. Más adelante cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas. Más adelante cómo estará el clima en nuestras ciudades vecinas.